Hasta partir el alma de tu espíritu, eso es lo grande, eso es lo grande, eso no lo hace nadie. Por eso cuando los psicólogos entran a hablar de psicología en la iglesia no sirve. Pueden servir hasta ciertos puntos porque te pueden encontrar un cuadro clínico, psiquiátrico, y te pueden decir que tienes principio de lo que era. Te vamos a relletar una pantromalión para que te vuelvas más loco. Es que cuando el diablo se mete, se mete. Hermanos, mira, 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 mira. Dios nos creó espiritual en mi cuerpo. Y después de que a nadie va a pecar, esa herencia maldita la recibimos nosotros. Todos los niños que nacen sobre la faz de la tierra, desde que nacen, nacen controlados por su alma. Desde que nacen. Pero como el niño se muere, se van al cielo. Solo cumplen 12, 13 años, se mueren y están en pecado, se van al invierno. ¿Cuántos niñitos están metidos en masturbación o en triple X niñitos? En las escuelas. Eso está en serio, es de azul. Fuego, fuego. Por eso la vela dice, instruye al niño en su carrera. Amén. Y cuando fuere viejo, es 12 años, 13 años, 14 años, cuando entran a la pubertad, cuando hay un cambio biológico en su cuerpo, cuando a la señorita le crecen los senos, cuando en el monte de Veno o el pubis salen los vellos, en las axilas, le cambia la voz, salen las espinillas, comienzan a mirar. Por eso, en las iglesias, puede ser la iglesia más ungida que pueda haber. Los jovencitos siempre están carnales, la mayoría. Y ahora, como están los celulares, ahí mismo se mandan mensajes de texto. ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! Esa es la carne. La Biblia lo dice, acuérdate, joven, de tu Creador, en los días de tu nocedad. ¡Gloria a Dios! ¿Verdad que lo dice? No sea que vengan los días malos, en los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. ¿Cuándo va a ser temprano? ¿Usted sabe cuántos hijos indeseados hay en Nueva York? Niños, variando niños, por causa de la carne. Que mientras no entra la espada de la palabra, no hay libertad. Cuando la espada de la palabra separa lo anímico del espiritual, ahí cambia la cosa. Por eso ellos separan el alma del espíritu. Porque tu espíritu está malgamado, está atado, está amarrado. Y el alma y el espíritu tienen sus facultades. ¿Cuáles son las facultades de tu alma? Mente, entendimiento y conocimiento. La facultades de tu alma. Gracias, Señor. Allí está tu voluntad, en tu alma. En tu espíritu hay facultades. Gracias, Señor. Intuición, comunión y adoración. Una alma controla tu espíritu. Y usted, tú no tienes deseo de amar. Imagínate si debes seis meses de renta ahora. O tienes un año sin trabajo. Si no oras y buscas a Dios y te mantienes la palabra, te va a dominar ese temor que hay en ti. Ándate. Y cuando el largo, te metes hasta abajo de la cama. Si no estás en el espíritu, te metes abajo de la cama. Pero si estás en el espíritu, lo afrentas. Hablas con él. Porque tu espíritu es libre. Para controlar tus emociones. Tu voluntad. Porque la espada de Guidová te ha cortado la palabra. Y es lo que estos sinvergüenzas están guardando a la iglesia. La tienen engañada a la iglesia. Pervertida a la iglesia. Corrupta a la iglesia. Lo que hay es un montón de carnales casándose y divorciándose y volviéndose a casar. Eso es lo que hay. O sea que el pastor no me va a encontrar por casualidad. O sea, usted no se va a convertir a Cristo para seguir en lo mismo. Usted se va a convertir a Cristo para anhelar la vida de Cristo. Porque mucha gente se convierte en a Cristo para seguir en lo mismo. Es una iglesia fácilmente. Bueno, vamos a ir a ver a los yankees. Y tú, hasta el pastor se va a ver a los yankees. Entonces, ¿para qué se convirtió? Y allá en los yankees pagan hasta 100 pesos por una butaca. Y aquí no pasa del peso. No se ha convertido en a... Usted ve la palabra. Por eso cuando ore, Dios mío, méteme la espada. Líbrele. Métemela en lo más profundo de mi corazón. Aquel varón sabe lo que digo. La ley del Jehová es perfecta que convierte el alma. El alma es mala. El alma es la que peca. El alma usa los ojos. El alma usa la mente. El alma usa la lengua. Ese es el alma. Oh, almas adultas, dijo. No sabéis que la amistad con el mundo es la amistad contra Dios. Pero cuando el alma, la apache la palabra. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Hasta ahí llegó! ¡Gloria! Por eso cuando dice que ven a buscar una iglesia. ¡Miren la iglesia que ven a buscar! Vestida de herino fino, resplandeciente. Que son las actitudes justas. ¡Gloria a Dios! De los santos. ¡Hermano! ¡Ay, papá! Miren, lo que Dios tiene para usted, usted y yo ni lo imaginamos. ¡Gloria a Dios! Miren, el apóstol Pedro, en el libro de Pedro 1, dijo que, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Venga lo que dijo? Que nos hizo renacer. ¿Usted sabe qué es renacer? El que renació fue su hombre interior. Su alma se quedó igual. Su alma necesita ser convertida, renovada por la palabra. Pero su espíritu despertó, nació de nuevo. Por eso en 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Eso lo dice Dios en los cielos. Pero aquí en la tierra, ¿sabe lo que dice la Biblia? Batallar contra los deseos carnales que batallan contra vuestra alma. Porque todas las cosas pasaron para Dios en ti. Pero la realidad es que tú sigues batallando. Es que tú sigues deseando. Es que yo sigo anhelando. Pero vamos a ser minimizando. Entre más nos entregamos a Dios. Pero si nos metemos a una iglesia mundana, donde todo se vale. Y no es donde el primer corrupto es el pastor. Ay, ay, ay. Se cayó la llamada. A donde el pastor te va a decir, no le hagas caso a esos legalistas. No le hagas caso a esos golfers. Pero cuando tú te vas a leer la Biblia, te señalas la verdad. Hacer un montón de cristianos. Cristiano que le gusta el mundo. Y dice, aquí me siento bien. Aquí siento a Dios. Dice, pero son unos carnales. Esa iglesia no me gusta porque ese pastor vive señalando tono en las palabras que te estás partiendo. Deja la que te parta. Deja la que se te meta. Para que controles el alma. Mi alma alaba a Dios. No vive Cristo. Tú no ves que Dios nos hizo renacer para una esperanza. VIVA. Una esperanza viva. Quiere decir que si hay una esperanza viva y esperanza muerta. Tú sabes cuánta gente ha venido a Estados Unidos. Dicen, vine a Estados Unidos para hacer una casa en mi país. Y vivir allá. Irme de Estados Unidos. Cuanto menos acuerda, se murió mengano. Se murió sultano. Esperanza muerta. Gloria. Otro pecado con 300 dólares el loto toda la semana. Y cuando se gana la loto, solo se gana la loto, solo se gana la dos mil. Y lo vuelve a darme esta otra vez. Ay, para mala suerte, el cristiano me compra el loto todavía. Para comprarle una iglesia al pastor. El cristiano me compra el loto. Es que hermano, no lo juzgamos. Es que la palabra no ha partido. Que el cristiano me compra el loto.